Hace años que venimos acompañando y creo que hicimos un gran vínculo en el año de la pandemia, en la cuarentena. Nos encantó entrar en la vida de cada uno de los clubes de la Liga Rivadaviense, los recorrimos todos de punta a punta para conocer sus historias, sus problemáticas, sus sueños. Y creo que se fortaleció ese vínculo y para nosotros, que hoy es como una frutillita del postre, esa relación que venimos trayendo desde hace años. No es fácil mantener una Liga durante 90 años, como lo va a cumplir hoy, este año, en realidad no hoy, sino este año. Y el crecimiento que ha tenido la Liga Rivadaviense en los últimos años, ¿no? Impresionante, pero realmente impresionante, porque por ahí viste que uno las miraba de reojo a las ligas de toda la provincia, las terminaba mirando de reojo, pero yo le puse ya hace cuestión de 4 o 5 años, un poquito más, empezó a llamar la atención. Creo que la aparición de Montecasero fue determinante para todos los clubes, creo que abrió puertas de una manera inconmensurable lo de Montecasero, lo de la libertad, la amistad, que eran las instituciones que generalmente escuchábamos y de pronto empezamos a enterar de dónde pertenecía Iñango, o Andrada ahora que va a participar también de la Copa del Este, y es impresionante, porque además la convocatoria, el amor que le ponen para la competencia, la vida de los clubes, yo soy un enamorado de Tierra Adentro, es una especie de debilidad que tengo que cada vez que recorro la provincia y veo con cuánto esfuerzo se hacen las cosas en los clubes, o la sociedad en distintos hábitos, a mí personalmente me conmueve. Hace el fin de semana estuve por General Alvear y he conocido unas historias de vida de instituciones y de un montón de gente que me han movilizado, me movilizan, me atrapan, y este vínculo, insisto, que hemos logrado con el programa, con los chicos, tener con la Liga Rivadiense nos parece fabuloso, encantador, y sí que ha crecido la Liga Rivadiense, ya te diría que la última década ha sido constante y creo que el desafío de cada uno de los clubes y esa sana competencia que hay para cada uno mostrar algo mejor que el otro, ha provocado este engrandecimiento de la Liga y el interés que ha despertado, no solamente en la zona este, sino en toda la provincia. Cuando uno habla de ligas, sin duda, es la Liga Mendocina, es la madre de todas, pero cuando uno ve que en el interior a veces se le hace muy difícil a los clubes, porque los otros clubes, los que están vinculados directamente a la Liga, tienen otro ritmo, es otra realidad, los esfuerzos se tienen que redoblar por parte de los clubes que pertenecen a ligas del interior. Totalmente, bueno, y ahí está el gran valor, porque yo me he encontrado con una gratísima sorpresa de ver muchos clubes que no pertenecen a Liga Mendocina de fútbol, sino que son de ligas de toda la provincia, que puede ser el Valle de Buco o en el sur, y en este caso de Río Avia, la zona este, instituciones que están mucho mejor armadas que clubes centenarios que pertenecen a la Liga Mendocina de fútbol, que con el paso de los años y el impacto de las modificaciones que se han generado en el fútbol a nivel nacional y las crisis económicas, algunos no la han podido sortear, y te llevas a otra de las gratísimas sorpresas de clubes que están muy bien armados, que no los apura nada, es otro ámbito, es cierto, es otro el manejo del dinero, después ya el tema del fútbol profesional demanda muchas otras cosas, y por ahora creo yo, como digo siempre, todavía sigue un fútbol mucho más sano, hay que recorrerlo y encontrarlo, porque cada vez cuesta más. Ese deporte social, ese club social, el que cumple una función fundamental en el pueblo. Exactamente, determinante, por eso te digo que el año pasado no quedó un club sin salir en dos de punta, hablamos con todos los presidentes, toda la semana uno o dos presidentes, y nos permitió dentro de la tristeza que nos había envuelto a todos por todo lo que estaba sucediendo en el mundo, nos permitió entrar en cada una de las historias de los clubes, que es fantástica, que es conmovedora, y bueno, hay que algunos están mejor que otros, pero los sueños son los mismos para todos, así que lo hemos disfrutado. Por último, el fútbol de Mendoza, hoy, ¿cómo lo ves? O sea, quizás dándole un marco general. Sí, bueno, yo creo que vine ya de hace 4 o 5 años peleando ser la plaza más importante de la Argentina en cuanto a las ligas, mucha presencia en torneos federales, el reciente ascenso del Deportivo Maipú a la Primera Nacional, hoy está colocando a Mendoza por arriba de Córdoba, con Rodicruz en primera, tres equipos en la Primera Nacional, un equipo que ahora queda en el Federal A y que ojalá se pueda sumar dentro de poco San Martín o FADEP, porque hay lugar para uno, hubiésemos querido que subiera los dos, pero hay posibilidad, hay una sola posibilidad. Y entonces ya poniendo otro equipo en el Federal A, evidentemente que no tengo dudas, yo esto lo vengo sosteniendo, que es la plaza futbolística más importante del país. Le está faltando, sí, un poco más de acompañamiento de la gente, porque salvo algunas excepciones, algunos clubes, hay mucha apatía del mendocino para con el fútbol, ¿no? Y también nos hemos acostumbrado mucho a la televisión, a la tecnología, por el tema de seguridad, la violencia en las canchas, la reestructuración del fútbol argentino, que le costó a Mendoza salir muchos años del ámbito nacional, también fue perjudicial, porque yo cierro los ojos y me recuerdo la década del 70 cuando iba a las canchas y explotaba, no entraba, ibas a ver la reserva y a las 11, 12, al mediodía ya no entraba un alma, ¿no? Porque se veían los dos partidos de reserva y el de primera, y todo eso se perdió. Bueno, tiene otro sabor, otro gusto, las competencias nacionales, y hay que disfrutarlo, me parece que está en un gran momento el fútbol de Mendoza con sus representantes.